John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, recibió medidas de aseguramiento carcelaria, la cual cumplirá en la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, luego de que fuese capturado el pasado viernes 25 de mayo por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada, según señaló la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos que se llevó a cabo en el Palacio de Justicia de Medellín. Sin embargo, el jefe sicario de Pablo Escobar se declaró inocente de los delitos imputados y un juez de control de garantía decidió enviarlo a la cárcel de Valledupar al considerarlo un peligro para la comunidad.